La directiva de Chivas comienza a fragmentarse y a tener divisiones a su interior. Y es que por el momento está la corriente mexicana y la corriente europea. ¿Qué opinan ustedes al respecto de este tema? Que ya toda la situación Fernando Gago ha fracturado la directiva Tapatía. Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues han comenzado las divisiones y las fracturas al interior del equipo de las Chivas. Con toda esta situación de lo que ha ocurrido con respecto a Fernando Gago. Los españoles no quedaron muy bien parados que digamos después de este tema. A Mauri terminó molestísimo por la situación. Y ahora, pues definitivamente tendrá que encontrar soluciones. Ellos siguen esperanzados en el hecho de que... Todavía tienen contrato y están tratando de buscar a su técnico. Pero como lo hemos platicado, el lado mexicano de la directiva Alejandro Manso Quiere un técnico mexicano formado en México. Y por eso tiene sus propuestas de Gerardo Espinosa y Siboldi de un lado. Y del otro, los españoles quieren meter a alguien de fuera. Para mí el tema es muy claro, eh. Muy, muy, muy claro. Si el próximo técnico de Chivas es mexicano o formado en México o que ya estuvo en el medio mexicano. Es un mensaje contundente a la directiva que no va más. Que pierden poder y que no harán caso de las propuestas que ellos puedan tener. Eso del lado. Pero si logran colocar a un técnico europeo, entonces será el indulto y la última oportunidad para esta gente. Entonces se va a poner bueno y se va a poner sabroso el tema en el equipo de las Chivas con respecto a esta situación. Porque a mí me huele más a que se vayan a poner el lado mexicano. Al final de cuentas ahí es donde está el dueño, donde está el consejo, donde está la familia. Y podemos que no decidan por encima de los otros. Pero si pudieran mandarles este claro, claro mensaje de que no va más la situación. Y es una pena, porque en aras de que todo funcione y en aras de que puedas tener ese resultado que deseas conseguir, por lo general se requiere la armonía en todas las áreas. Misma que hasta ahora, simple y sencillamente, no se ha dado. Se resquebrajo todo después de la salida del señor Fernando Gago. Y bueno, pues las noticias en Chivas tal no son las mejores, ¿no? Sigue habiendo demasiados lesionados. Y esto me parece que todavía es una carga que se tiene del trabajo con el profe Luzzi. Se echó a nueve en este torneo, muchísimos. Incluso lo del propio Pollo Briseño yo se lo cargaría al cuerpo técnico de Fernando Gago. Porque la carga de trabajo era la de Gago. El profe Ertega nomás lo puso a jugar, pero la carga del trabajo era la de Fernando Gago. Si hacemos el recuento, se acecharon a Leo Sepúlveda. Se echaron a Pavel Pérez. Se echaron a Pavel Pérez dos veces. Al Charal Cisneros, a Chicharito dos veces, al Pollo Briseño ahora, al Tiba Sepúlveda, al Chiquete Orozco, al Piojo Alvarado, Mateo Chávez. ¡Nueve! Y José Castillo creo que también. ¡Nueve, diez jugadores! Son muchísimos en un semestre. Eso va a ser un punto, ¿no? Creo el cambio en la metodología de trabajo. Ojalá que sean mucho más cuidadosos con las cargas para evitar este tipo de situaciones en los jugadores que se puedan ir repitiendo. Ojalá que sean mucho más cuidadosos en ese sentido. Entonces, bueno, el tema está así. Ya no va a estar el profe Luzzi más en la institución. Veremos. Veremos. Quien sea que llegue de preparador físico, ¿qué puede hacer? ¿Y hasta dónde? Puede catapultar a sus futbolistas. Pero sobre todo, más allá de tenerlos bien en lo físico, que no haya tanta lesión. Pachuca será el próximo rival del equipo del Guadalajara. Escuadra a la cual enfrentarán el próximo día sábado. Los Tuzos han tenido un torneo muy malito, muy irregular. Que no han despegado en realidad. Y es de esos equipos que probablemente se quede fuera de la zona de clasificación. Hoy los Tuzos están en el lugar 15. Dos triunfos, tres empates, seis derrotas. Pero sabemos el perfil que tiene Pachuca, ¿no? De esta formación de jóvenes para sacarlos adelante. Para revenderlos después. Y hasta ahora le han tenido paciencia en ese sentido al profe Almada. Entonces Chivas tiene que aprovechar esta situación. Que va con un equipo Nobel. Con un equipo juvenil. Y tratar de sacar el mejor provecho posible de este tema. A ver qué hace y cómo resuelve Chivas este partido. Y bueno, ya para culminar. Simplemente mencionarles a todos ustedes que el equipo de las Chivas tendrá dos sesiones más de trabajo. Jueves mañana a las 9 de la mañana en Verde Valle. Y viernes también a las 9 de la mañana en Verde Valle. La sesión del viernes será la última. Se acaba el entrenamiento. Veremos quién se sube el autobús. Y luego el viaje a Verde Valle. Así es que pues ahí queda de esta manera ya definida la semana. Y a la espera de quienes serán los convocados por el profe Ortega. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.